buenas noches como están los saluda bienvenido a esta transmisión tenía que hacer algo por el día de la patria el 28 de julio mañana pobre que no hagan la receta le mando la moto bueno entonces lo que voy a hacer es yo voy a hacer relleno y mi madre va a ser la masa su receta fabulosísima bueno ella tiene un montón de recetas pero queda bien con esta receta perfecta así que vamos a checar si está mamá estás bien noches todavía no estamos este coordinando mi mamá a ver se queda ya yo y todavía no mi mamá arriba ya todavía no yo te voy a yo voy a ir a la segunda que hay en lejos entonces vamos a empezar bienvenidos a la transmisión gratuita un regalo para todos ustedes por el día de la patria del perú que pasamos momentos muy difíciles pero hay que salir adelante que dice rápido vamos a ir a la segunda estación donde yo voy a apoyar ¿no? ahí está por ejemplo ahí está ya la receta aquí está alfajor el buco no tienen que imprimir hoy para qué me puse tantas recetas y aquí está la receta la pueden imprimir después tiene que imprimir porque está dada tanta desgracia salen a la calle de un celular adiós recetas entonces voy a ir a la segunda estación para preparar la masa bienvenidos estamos en vivo los que no conocen a mi madre mi madre es la reina de la repostería la madre reina yo soy el príncipe voy a hacer para hacer esta receta ella va a hacer su masa su masa según la receta dice según la receta dice 200 gramos de harina corriente sin preparar la harina pastelera cualquier harina de costal la harina que no tiene leudante mi mamá se ha puesto por el polvito 200 gramos de harina sin preparar como soy mando muchas gente me conoce mucha gente tampoco no me conoce muy buenas noches queridas amigas gracias por acompañar a Miguel él es mi hijo que lo quiero denunciado él está a lo mejor es de años 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 y he trabajado mucho con él háganlo con calma con paciencia les va a salir muy bien muchas gracias vamos a servir acá tenemos harina sin preparar sin preparar harina puede ser pastelera ¿no? claro especialmente tenemos acá en la pastelera o cualquier harina sin preparar sí acá tenemos Lucy le van a preguntar a ver a ver ¿para qué cortas? ¿cuál? ah sí cualquier cosa Lucy va a preguntar aquí tengo 200 gramos de harina corriente vamos a cernir acá ella lo hace en la mesa yo por ejemplo yo soy luego el tazón y todavía el país luego le agrega 50 gramos de perdón si fécula de maíz o maicena maicena azúcar azúcar en polvo 60 gramos todo eso las tres polvos vamos a cernir una sola vez ¿no? una sola vez el grume ya se va para acá ahora acá tenemos mantequilla mantequilla sin sal sin sal hacemos un huevito y lo colocamos ahí entonces hay que tener paciencia 165 gramos de mantequilla sin sal ahí está temperatura ambiente normal sí ahora un secreto los que viven en clima frío así en altura le puede dar unos 10 segundos al microondas ¿no? porque si no demoras mucho entonces lo que mi madre va a hacer con sus deditos va a formar la masa a ver empezamos así de en medio se llama masa muerta ¿por qué? con paciencia tienen que tener paciencia todas las cosas que hacen con paciencia salen bien van ustedes dirán pero eso va a estar seco no es así van amasando van amasando va juntándose las tres recetas de acá ¿ve? así siempre hay que tener paciencia para todos cualquier pregunta ahí Lucy este Lucy ¿ve? ¿ve? pero ella pues dile los saludos porque mi mamá quiere recibir saludos ¿ve? a mi madre le encantan los saludos hay que tener mucha paciencia ¿se puede utilizar alfajores de los alfajores? normal alfajores chiquitos pues de cuatro diámetros yo hacía un montón de alfajores ¿se puede usar si margarina sin sal? también puede usar margarina sin sal claro hay veces la gente se desespera se desespera ¿no? no hay que mirar solito va juntándose siempre al medio de los costados siempre al medio ¿ve? ¿cuál? hay mucha gente que dice ay no va a juntarse no es así va a juntarse van a quedar pero ustedes ¿cómo va a quedar? ¿ve? mamá te voy a sacar el bozal perdón la mascarilla para que no se te escuche un poquito un poquito un poquito ya está mejor yo le voy a ya no sácasela ya si no ya puede ser el bozal ¿tú me has visto? ¿perro qué es? ya sabe ahora se pueden escuchar vamos juntando acá la harina la azúcar la mentira la mezcla ahí ¿ve? solito va a juntar hasta que de alguna pasta te voy a poner tu marcapaco tu marcapaco que también no es necesario marcapaco espérate mamá ya ahora sí mira a ver a mí siempre me gusta trabajar en mesa no me gustan tazones le hacía por ejemplo cuatrocientos quinientos al favor sí porque no tenías tazones no yo tenía siempre mis tazones por favor digo no yo no sé ni diez veinte cantidad para bocaditos para matrimonio pues estoy usando mantequilla voy a repetir la receta la receta es pones ahí en la bueno tienes que tener doscientos gramos de harina sin preparar harina pastelera tienes que tener este cincuenta gramos de fécula de maíz o maicena a sesenta gramos de azúcar en polvo vamos a las tres pantallas ya para chequear así siendo gratuito vamos a como si fuera pagado entonces este los tres los ciernes sobre la mesa y luego le agregas que ciento sesenta y cinco de mantequilla gramos de mantequilla sin sal puede usar margarina sin sal también perfecto lo que no te recomiendo usar grasa con sal ¿por qué? porque como esto en las galletas bueno después les voy a explicar ya está mira en su punto han visto han visto que se juntó solito tienen que sembrar cinco creo hacemos un hoyito ¿para qué? ¿qué tal hueco? para echar media cucharadita media cucharadita en medida es 2.5 o media TSP que es media TSP 1 ahora con una con una raspa se junta ligeramente mi mamá ese pincha globo ella no ella lo hace así mira a ver mamá tienes que a ver a ver no hazlo como ella yo enseño como aprendí ¿no? como mi mi pues ya está adelantado entonces ya utiliza más rap mira a ver como ella no hay que comprar tazones ni espátulas ni nada nada esto así ve así tiene que mezclar así ve respondo bueno ya ¿ya está listo? falta falta siempre cuando echamos la vainilla oscurito entonces vamos a ver que todo tiene que juntarse lo cubre con fil o en una bolsa plástica por favor con fil usted me humilde más ya mamá si anda que tú cuando hacías tus moldes tú sabes el mismo paquete de la harina ¿no? claro para qué voy a decir no en esos tiempos no había tuve papel manteca pues y uno tiene que economizarse con razón el que que salía azul porque usaba la parte azul de la ayuda preparada no usaba la parte blanca se usa tenía dos papeles sí ahora no viene dos papeles ¿no? viene dos sí allá no viene no mira a ver ¿por qué procuran? que ya no se ve ya nada venía nada para eso tiene que ser así ¿ve? esta es la masa que les va a salir a los ajores mira ¿ve? no se cuartea ese es el punto porque no está secretario perdón sí secretario alber el papel el papel el papel ya entonces se envuelve un ratito 30 minutos mientras preparamos el la el majar de lúcuma en la en la refrigeradora ¿no? en tu tiempo no había reflige o sea abelada ay mamá te pasas ya está entonces ya madrecita entonces tú me chequeas sentadita como hago yo el alfajor y cuando regresemos para armar ya yo te indico ya ya entonces muchas gracias está la masa bien rica nos vemos pronto nos vemos muy pronto ya está esto se va a refrigerar ¿qué cámara estoy? se refrigera 30 minutos ¿qué es lo que va a demorar para que armen no más? listo lo llevo al señor Asunción Falcón sí ya saben ¿qué cámara estoy? ya se darán cuenta a quién salí listo bueno ahora este enfoca la receta para que apunten ahí está apunten bien en su cuaderno porque hay tanto ratero que le roban celular y después profesor ya está listo sí mamá yo te llamo para que tú este trabajes las preguntas preguntas sí mamá sí ponte este sí me ayudan después a a este a poner el manjar claro se puede doblar la receta si tienes un brazo te doblas pues estamos haciendo pequeña pero pues máximo poder doblar si ya quiere hacer tres veces pírate a alguien tu hijo o tu punto suspensivo tu bueno para nada le dices que te ayude ¿no? porque solamente es juntar nada más ya está ¿no? ya listo tu bueno para nada ¿cómo se hace el manjar de lúcuma? indícame la cámara ¿cómo se hace el manjar de lúcuma? con lúcuma ¿qué cantidad? 300 gramos de pulpa de lúcuma ¿qué lleva más? ¿qué más? 75 gramos de azúcar y media taza de agua pues agua del caño porque esto va a cocinar generalmente la masa alfajor muerta tienes que usarla todo o sea salen cuantas ahora te voy a decir todo esto se mete en la licuadora hasta que no hasta que quede bien homogenizado pero yo les voy a decir algo muy importante la licuadora de plástico generalmente queda los sabores de si has hecho pues culantro qué sé yo entonces generalmente si tienes una licuadora de vaso de vidrio queda perfecto fabuloso porque los olores se van le echas ya saben cómo se limpia pero el plástico queda pues el sabor de alguna tanto que uno hace ¿no? entonces en alguna situación ahora que 28 han recibido su gratificación entonces ustedes que son reposteros que quieren hacer negocio de esto lo mejor es comprarse una dimersión cualquier simple ¿cuánto está? ¿cuánto estaba esto? 110 soles ¿no? en una tienda no voy a decir el nombre porque no me auspicia pero creo que comienza con I la mitad es RO y OCA creo ¿no? ya listo entonces vamos a poner toda la mezcla 300 de pulpa pero si todavía usa tu licuadora bien lavadita y listo ya si quieres hacer negocio cómprate algo cómprate tu licuadora de inmersión y para que te salga bien perfecto sin sabores así encontrados lo que pasa es que mucha gente no le gusta invertir ¿qué cama estoy? mamá mamá ¿sí o no que la gente no le gusta invertir? la que gana ganar 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 ¿no? el otro me vamos a ir a tu casa tú tienes tus batidoras ¿no? ¿cuántas batidoras tienes? cuatro tenías porque Lucy creo que lo ha vendido ya a ver ¿se puede trabajar el día siguiente? no estamos trabajando hoy día en vivo ya está mamá siéntate no por más te encoges lo que no 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 me no no ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Se puede bajar la masa? ¿Ah, sí? Oh. Y ya está. ¿Preguntas? ¿Sí, Lucy? ¿Por qué no se piensa que me den la canción? ¿Por qué no se puede usar margarina con sal? La grasa con sal, sea margarina o mantequilla, está hecha destinada para cocina. Entonces, les voy a decir qué pasa, porque me van a dar la razón. Cuando compran esos alfajoruchos corrientes, así que vienen de un ciento a veinte soles, la masa es horrorosa, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque simplemente le ponen, usan la margarina corriente con sal, entonces tienen mucha sal. En el caso de los queques, ¿por qué se usa con sal? Porque como lleva grasa, azúcar, harina, líquidos, frutos secos, entonces la sal sí va a cambiar de estructura a la receta, va a reforzar. Pero en esto no, porque son pocos ingredientes, entonces no se puede usar grasa con sal, porque ahí nada, nadie, o sea, no hay forma. O sea, si tú usas sal, se va a sentir la sal horrorosa, ¿ok? Ahora, si quieres me cree, si no, next. Siendo que cuando compras, alguna vez has comprado alfajores en una, todo el mundo ha comprado alguna vez alfajores para un compromiso en la panería en la esquina, ¿no? Es horrible, se siente la sal horrorosa, o sea, la sal no se usa para alfajores ni para galletas, solamente se usa para queques, listo. Puedes usar margarina sin sal, que también hay, o mantequilla sin sal. Si no, imagínense, entonces, ¿para qué? Iba a decir una grosería. ¿Para qué, entonces, las empresas hacen grasa sin sal? Solamente para repostería. Dígame. No, en USA la pulpa es congelada. Lo que pasa es que la pulpa congelada ya viene lista, o sea, ya está perfecta, ya está en su punto. O sea, ya tiene azúcar, ya tiene agua, porque no se podría licuar. Las pulpas que venden en Estados Unidos, cámara, no es que licúan la pulpa así pura, no. Eso tiene que agregarse azúcar y agua, porque el azúcar es un preservante natural que, por lo menos 6, 7 meses, está congelada. Y también tiene que echarle agua, si no, no licúan. Entonces, lo que te voy a indicar es que el peso de acá es lo que necesitas. Así que traemos una balanza, pero primero lo voy a colar. ¿Cómo se llama el azúcar de inmersión? Licuador de inmersión. Si no, ya está. Ahí está. Voy a colar y de ahí lo voy a pesar y ahí vas a tú comprar la pulpa de lúkuma ya lista, pasteurizada en Estados Unidos. Cualquier es igual. Lo que sale de acá es lo que ya está listo en el supermercado congelado. Voy a colar. Las preguntas, Lucia, hay muchas preguntas. Mejor tú lees, por favor, porque ya no lees nada. Sí, también se puede usar harina sin mantequilla. Hay 100 recetas de alfajores. Yo enseño un festival de alfajores, de chocolate, de maicena, de harina, de esta. Pero, por favor, respeta la receta. Nota a mi mamá. Mi mamá le va a decir peor. Pero mi mamá es bien directa. Ella te da el corazón. Espérate, pues. La masa está reposando. Ya quieres guardarla. Ni siquiera la has hecho o quieres guardarla. ¿Por qué? Porque simplemente cuando tú usas, mezclas los polvos secos, que es harina, siempre para fécula de maíz, azúcar, le echas la grasa, elegida margarina sin sal o mantequilla sin sal. Mezclas bien, 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 que se forme. No tiene vida. Como que se rompe, ¿no? Por eso se le dice, pues, no cae en Estados Unidos, porque ahí le dice masa muerta, no tiene vida. Por eso es que la masa no se te va a deformar. ¿Qué pasa cuando a veces le vas a echar agua, yemas, otra cosucha? Entonces, uno dice, ay, ¿por qué me salió? Le puse así, me salió deformado. Por eso, esta es una receta para, perdón, pero no han visto la receta, por Dios. Dame el nombre a la señora, le voy a saludar. Secuela. La cantidad de esto, si estás en Estados Unidos, viene en pulpa, entonces vas a comprar, o si es más cantidad, solamente vas a usar lo que te permite aquí. Ya, listo. Voy a pensar, ¿cuánto es? La balanza marco cero Acá pesa 406 gramos, pero como tú vas a, si vas a comprar pasteurizado, se va a reducir y vas a usar solamente 380 gramos, nada más. En el caso de nosotros, que tenemos la pulpa perfecta, así, fresca, acuérdate, o sea, ay, ¿por qué no uso 406 gramos, como usted dice? No, porque lo que vas a comprar es ya congelada, pasteurizada, o sea, reducida a 380, listo. Entonces, tú compras tu bloque de pulpa de lúkuma pasteurizada, lo descongelas, porque viene congelado, lo descongelas 24 horas, pesas 380 y recién le vas a agregar, donde yo voy a hacer, que es, ¿dónde? En la, en el manjar blanco, que es 500 gramos. La harina sin preparar es lo mismo que harina pastelera, o sea, la harina sin preparar no tiene leudante, o sea, no tiene bicarbonato, igualito es la harina pastelera, la harina pastelera no tiene leudante, entonces siempre sirve para hacer pastas, hojaldre, pasta quebrada, alfajores, galletas, eso. Entonces, puede ser de costal, o harina sin preparar el supermercado. ¿Cuántos salen? Ni siquiera estirar la masa ya. Lucy, un favor, por favor, filtra las preguntas, y que sea en cuestión de lo que estoy trabajando. La pregunta también es importante, ¿cuántos salen? Pero todavía no estoy estirando la masa, ni estoy horneando, espérate un ratito. Tienes que tú, Lucy, ver qué estoy trabajando. Entonces, si te preguntas de pulpa, de azúcar, eso sí me puedes preguntar. Ahora me va a decir, profesor, ¿y cómo se decora? No, pues, filtra las preguntas, por favor, hijita. Ya está, entonces, a esta cantidad voy a traer manjar blanco y le voy a agregar 500 gramos. A ver, buenas noches. Los saludo a Miguel Roque. La clase ha comenzado 9 y 10, así que, por favor, un poquito más de respeto. Ya a las 9 publicé la receta y simplemente espérate que termine la transmisión. Ahí vas a ver, o si no usa otro celular, vas a ver la receta primero y listo. Nada más. Pásenme la tijera. Le agrego 500 gramos de manjar blanco. Y le agrego 500 gramos de manjar blanco. Y ya está. Lo voy a mezclar. Salen sabrosísimos. Y listo. Preguntas. Bueno, ya, voy a contestar todo. Claro, este manjar sirve cuando tú vas a usar esto. Cuando tú, cuando quieras usar un manja blanco para decorar algo, esta es otra versión diferente de Lúcuma. Puedes rellenar tortes de chocolate, puedes rellenar alfajores, puedes rellenar chocotejas, puedes hacer lo que tú quieras. Porque es un manjar de Lúcuma que se puede trabajar con boquilla o también para cubrir un pastel de chocolate o de vainilla como tú quieras. No, manteca no, para hacer alfajores de manteca es otra receta, por favor. Y está bien que preguntes por qué, porque a lo mejor tú vas a hacer con manteca y, ¡ay, me salió una cochinada! El profesor no, no es así, entonces yo te digo, solamente sale con mantequilla sin sal o margenilla sin sal. Hay alfajores con manteca, hay alfajores mita, mita, manteca, mantequilla, hay alfajores, es así. Ya muy pronto te dictaré un festival de alfajores y listo. ¿Por qué se cuela el licuado? Porque la Lúcuma tiene pues esa particularidad que la cubierta, la cáscara, es bien suavecita y se te puede pasar. Y ya está, ahora ponemos en una olla. Primero vamos a prender el fuego. Ah, lo voy a hacer adentro, prende por favor el número 7, por favor. Voy a poner el manjar blanco, 500 gramos, con lo que salió de pulpa de Lúcuma, en 7, por favor. Y va una olla y listo. Sí, se puede usar licuadora si gusta, pero, o sea, se puede hacer licuadora. Lo que yo he indicado es que a veces uno tiene vaso de plástico y a veces haces tu ají, tu seco. Entonces el plástico, cuando el plástico se comienza a deteriorar, queda una rendijas, ahí se mezclan. Usa un vaso para dulce, otro vaso para salado. En batidora. Pero lo que pasa es que es bien fácil porque como es mantequilla con el color de tu mano, comidas a mezclar, mezclar, mezclar y te va a demorar pero solito arma. Lo que pasa es que la batidora va a esponjar, o sea, va a emulsionar. Tú bates la grasa, emulsiona, o sea, lo esponjas, se llena de aire. Entonces te queda un poco babosa la masa y cuando cortas ahí se va a deformar. En todo caso, tú tienes tu, tu, alguien pues tu hermano, alguien de tu casa que te ayude y le das pues un sol por amasar, ¿sí o no? El procesador más horrible será cuando lo, para sacar, limpiar. Ay, por Dios, si es tan fácil. Mi mamá, que está un poco mal, me ha demorado un poco. Yo lo hago al toque porque tengo la mano bien caliente y también los ánimos bien calientes, entonces. Esa es una buena pregunta. Dame la fuente. Yo dije que para mis amigos de USA y de California, la señora y el señor Smith. Le voy a enseñar lo que están en Estados Unidos o en Japón, que ahí no van a conseguir lúkuma, pero van a usar polvo de lúkuma. Ahí está, ¿ve? Dame el envase. Les voy a enseñar eso, para que hagan igualito y lo vendan. Vamos a la cocina. Primera estación donde voy a cocinar, valga la redundancia. ¿Qué tiempo? Diez minutos, nada más. Gracias. 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 La cocina, enfócame, por favor. Cámara 8. Fuego medio. Que esté caliente. Y a partir de ahora le vas a dar 10 minutos. Voy a poner un timer. Cámara 8. Cámara 9. Cámara 9. Cámara 9. Cámara 9. Cámara 9. Cámara 10. Cámara 10. Yo voy a leer, voy a leer todo. ¿Cuál? Ah, tú puedes hacer esa. Ah, no, lo que pasa para hacer esto es licuas la pulpa de lúcuma con el agua y el azúcar. Lo cuelas, lo dejas con el manja blanco y lo llevas a cocción. Yo estoy enseñando algo casero que lo pueden hacer mañana o más tarde. Hay otra situación donde tú puedes ya tener la pulpa de lúcuma ya lista, que es otra situación. Porque acá voy a cocinar 10 minutos, acá va a hervir. No, solo el curso, la clase es alfajor de lúcuma, pues mamita, por favor. ¿Cómo? Ah, entonces solamente usa manja blanco y pulpa, punto. 30 días. Lucy, pásenme. ¿La lúcuma tiene otro nombre, profesor? La lúcuma tiene otro nombre, no, es lúcuma. Yo he licuado los 300 gramos de pulpa de lúcuma con media taza de agua, 75 gramos de azúcar. Lo he colado, lo he juntado con medio kilo al toque, medio kilo de manja blanco y a fuego medio voy a cocinarlo 10 minutos y listo. Entonces aquí va a hervir, va a reducir 10 minutos y listo. Lo de ahí. 10 minutos. 10 kilos. No, cómprate. 700 gramos. ¿Cómo? ¿Para piura? ¿Cómo qué cantidad? Claro, pues, es la pulpa de lúcuma. Claro, lo que pasa es que acá estoy cocinando la lúcuma, o sea, yo tengo que cocinarla, ¿ok? Tengo que cocinar con el manja blanco, 10 minutos, se va a reducir y va a quedar en su punto. ¿Le matizas no se para el ambiente o? Tiene que salir al ambiente, si no, se te va a romper la mano en dos. No, tienes que sacarlo dos horas antes la mantequilla sin sal y listo. Ya te dije, si es que está un poco frío, no tienes mucha fuerza, lo pones 10 segundos al microondas. Ojo, tiene que estar suavecita, pero no aguada. Ya tú manejas esos tiempos en el microondas. ¿Podemos utilizar otro maja blanco? Sí, puedo usar cualquier maja blanco. El problema es que te sale mal. Mira, yo te digo el Nestlé porque es lo que yo hago, ¿no? O sea, ya tú tienes que probar. Si haces otro, a lo mejor es más espeso y puede ser en 8 minutos, 7. Tú vas a probar. Cuando uno tiene que averiguar siempre o preparar una primera intención, entonces si tu maja blanco, hay otra maca. Por ejemplo, hay vaso, puntos suspensivos o bon, ¿no? Entonces tú vas a hacer la misma cantidad y tú vas a hacer 10 minutos. Cuando vas a, va a enfriar dos horas al ambiente y tú ves que no puedes manejarlo con la boquilla, entonces le vas a bajar 8 minutos, ¿no? En este caso el Nestlé. Ya saben a mis amigos del Nestlé. Un mostrísimo, por favor. Unas moneditas. LUCUMA, es L-U-C-U-M-A, LUCUMA, no LUCUMA. ¿En la LUCUMA no se deja de cocinar en el mezclarse del maja? No, no. Así crudo tienes que ponerlo y los dos vas a cocinarlo. Solamente 10 minutos. ¿Es como congelar el relleno? ¿Qué relleno? ¿Este? ¿Este? ¿Puedes usar la misma receta de la masa? Sí, igualito. Las masas de galletas del fajor son las mismas en cualquier lugar del mundo. ¿Esta crema puede ser para rellenar de una torta? Sí, perfecto. Para rellenar y cubrir, te sale fabuloso. Con esto hago la torta en LUCUMA, un queque de chocolate húmedo, rellena y cubre. Lo puedes usar hasta con boquilla porque te sale fabulosísimo. No quiere hacer nada, quiere hacer el primer maja blanco de olla, según... A ver, enfócame en... ¿A cuánto hacemos el fuego, profesor? Fuego medio, nada más. ¿Cuánto falta? Tres minutos. Pues ya sé que el maja blanco se sale cuando se separa y listo. ¿Cuánto tiempo hizo en la olla? Diez minutos. Acá le salió una pepucha. Eso sí, tienes que mover siempre, constantemente, para que se reduzca. La lúcuma se pasteuriza a 90 grados, pero acá ya no se... Ya se está... O sea, ya definitivamente está perfecto. No hay forma que tú puedas... O sea, aquí vas a tener el sabor perfecto. ¿Qué es polvo de lúcuma? Ya me olvidé. Faltan dos minutos, 40 segundos. Preguntas. ¿Qué marca de qué? Ah, cualquier harina de lúcuma. Vas a una tienda peruana y te venden harina de lúcuma y ahora te voy a enseñar. Pasa mi sombrerito para las donaciones. ¿Cuánto tiempo lleva el manzal de lúcuma? Treinta días en la refrigeradora. ¿Con la tienda congelada también lo coloco al fuego o solo lo mismo con el marcado? No, tienes que cocinar. O sea, igualito. Pasteurizas antes o lo que compras ya está pasteurizado. Le agregas sobre la cantidad que te he indicado, sobre 500 gramos de manjar blanco y lo cocinas 10 minutos. Nada más. ¿Harina pasteurera es la que se usa en la cocina? Claro, cualquier harina... O sea, la harina corrientucha. O sea, la harina simple, que no tiene leudante, que no tiene nada, que no crece, solamente mantiene la forma. Falta un minuto. Ya está. ¿Cuánto tiempo se debe cocinar? 10 minutos. Fuego medio. ¿Puede ser margarina de la estación para la masa? ¿De la estación? ¿Qué estación? ¿Qué? ¿Qué estación? ¿Qué se plástico? Mira, puedo usar margarina sin sal, pero no usé. ¿Se puede echar esencia de lujuma en vez de vainilla de lujuma? ¿A dónde le vas a echar esencia de lujuma? ¿A dónde? ¿Aquí? Las esencias de lujuma están prohibidas para todo lo que es pastelería, no le puedes echar esencia, es más corrientucho que puntos suspensivos. ¿Cómo le vas a echar esencia de lujuma? Acá no le voy a echar ni esencia de vainilla, ni esencia, jamás. Y a la masa no le puedes echar esencia de lujuma, o sea, se supone que la masa del alfajor es una masa que todo el mundo conoce, ha comido alguna vez, sea con sal, sin sal, pero es una... Ya está, 10 minutos. ¿Se puede usar un termómetro, profesor? ¿Pero acaso usa un termómetro? Cuando yo uso termómetro es porque es muy importante, cuando no necesito, no necesito. Ahora, ¿cómo se sabe de arriba? ¿Cómo se sabe que está? ¿Cuándo? Ahora sí. Ya no se junta, está listo. ¿Por qué no siguen al pie y la letra lo que indico? Pues eso les va a pasar siempre a mucha gente que hace a su libre albedrío y les salen pésimas las cosas. Primero yo te voy a indicar con mucho respeto, dame esa cámara, con mucho respeto. Primero es como te he indicado, igualito al pie y la letra. Y ya tú con tu experiencia, tu conocimiento, tu libre albedrío, tú le vas a cambiar a la forma que tú desees. Pero primero tienes que tener la base y después tú puedes usar otra marca, qué sé yo. ¿Ok? Es así, así va a funcionar. Se pone a piel el film. El film. Para que no costree se pone a piel, o sea que pegue ahí. Si no tiene film, una bolsa plástica para no complicarse. Y listo. Esto demora en friar dos horas al ambiente. Lo usas de inmediato, simplemente lo guardas 30 minutos, perdón, 30 días en la refrigeradora. Y para usarlo lo sacas por lo menos dos horas antes para que tome temperatura ambiente y listo. Pero te va a quedar fabulosísimo, perfecto. Y listo. Ahí está, ¿ve? Tengo uno ya listo. ¿Vos dónde está? ¿Preguntas? Yo dicto así clases, no se asusten, pero es parte para que aprendan. Pues yo tengo que ser el profesor y el profesor tiene que tener mucha personalidad. Porque uno tiene que aprender de lo que yo enseño. Si tú vas a querer que alguien te conteste, sí, usas, sí mamita, sí, sí mi amor, sí amorosa, sí. Entonces nunca vas a aprender. Primero haz como te indico y después tú puedes hacer tus propias variaciones, tu propio método a tu estilo. Pero primero respeta la receta y después ya tú pones tu personalidad propia en la receta, ¿ok? Eso es chévere. Pero... No me puedo caer porque la rueda la tengo mal. Pásenme a la Virgen porque sabes que... Tranquilo, profesor, tranquilo. Me voy a adaptar con el... ¡Au! Por Dios, ¿cómo...? ¿Que quieren bromearme, no? Sí, pues seguramente. Sí, le puedes agregar un kilo de chuño, te sale fabuloso. Bien perfecto, bien lindo. ¿Podría ser un receta de proteínas, por favor? Sí. Se junta majablanco con pupa lúcuma, licuada con azúcar y listo. Diez minutos. Voy a resumir la receta, miren. Perfecto. ¿Podría ser un receta de comunicación? ¿Podría ser un receta? ¿Cómo...? ¿Qué? Bueno, dígame. ¡Mamá! Ya está listo. Dos horas, voy a tener uno que está listo. Ay, Dios mío. ¿Por qué edito? No, todavía no. Mamá, dice que si puedo agregar chuño al maja blanco. Por favor. Oye. Mamá, ven. Y espero que yo... Madrecita. Dice si puedo agregar chuño para espesarlo. Por favor. Tiene que hacer lo que lleva la receta. ¿Cómo que le tiene paciencia? ¿Cómo va a agregar este... Chuño, ¿qué cree que es chifa? Es chifa. ¿Falta pollo? No, es maja blanco con lucma. Tiene que tener un burro y tiempo para hacer. Solo son diez minutos. ¿Qué quiere? Diez minutos. Es lo que tú demoraste en hacerme. Diez minutos. Yo trabajaba, por ejemplo, las unas de la mañana. Y hacía hoyones de maja blanco. Hoyones de coche. Yo mismo lo hacía. Antes no había maja blanco ni coche. Mamá, espérate, mamá. No, de tu receta. No le voy a dar la receta. Yo solo le digo. No, la cosa no se hace rápido. No sé. Hay que tener paciencia. Sigue viendo tu novela. ¿A qué está viendo ahora? Dice, su novela es No creen los hombres. La indomable. La indomable. Voy a traer para las personas que viven en USA. El maja blanco con harina de lúcuma. Ahí está. Mira, todavía salió de su cama. Y mi mamá dice que no fue. Medio kilo de maja blanco. Sácale todo el impuesto, por favor. Porque acá queda medio kilo. Sácale todo. Lucy. Preguntas, por favor. Aquí tengo para apunten ahí. Eso no está en la receta. Es a majar de lúcuma con lúcuma en polvo. Ahí está. Preguntas. Profesor, el maja blanco sí que tiene que estar listado antes de relletar para que tenga consistencia. No, 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 porque, pásenme que está listo. No, el maja blanco, enfócame. El maja blanco está listo cuando está en dos horas y está listo para decorar. Ya está en su punto. Lo que se refrigera es para que te dure 30 días. Por eso es que cuando vas a usar, tienes que tú sacar de acá, sobre la mesa, dos horas antes para que tome temperatura ambiente. No lo puedes decorar en el refrigerador porque es muy duro. Tienes que sacarlo sobre la mesa dos horas. Listo. Y si quieres tres horas, cuatro horas, da igual. No hay problema. ¿Cuánto tiempo duró la masa del refrigerador o congelador? Tres días, nada más. Aquí está. Ya pasó media hora. Profesor, los efectivos vamos a decir, ¿para qué momento le he hecho el refrigerador? ¿A dónde? A la lúcuma. Se pone, pues, la lúcuma, el azúcar y el agua. Y se licúa o se pone su licuado de inmersión hasta que se homogeneice bien. Luego lo cuela y así listo. Voy a enseñar a hacer, aquí está, el manjar de lúcuma, sin lúcuma, o sea, sin pulpa, pero con harina de lúcuma. O sea, harina de lúcuma deshidratada. Ahora, también pueden usarlo cuando no hay lúcuma en Perú. También es más rápido, así bien pipiris. No hay cés, ahí está, apunten la receta. No está escrita. Para usar, para hacer el manjar de lúcuma con harina de lúcuma. O sea, harina de lúcuma que... Y así se obtiene la receta. ¿Ya está? Entonces, igual, medio kilo se usa de manjar blanco. Y también se cocina 10 minutos. ¿Qué quiere decir? Que para hacer estas recetas, yo tengo que darte exactamente todo, todo lo que tengo que hacer. Un día antes tengo que probar. Yo sé que hay mucha gente que no vive en Perú. O también hay gente que tienes a la mano. En el supermercado a veces no hay lúcuma, pero hay harina de lúcuma y es más rápido. Y entonces, globo chiquito, por favor. Tengo acá 50 gramos de harina de lúcuma. Y lo voy a agregar sobre media taza de agua. Puede ser agua del caño porque igual voy a cocinar. Media taza de agua. Y 50 gramos de azúcar granulada. Ahí. Dios mío, voy a tener plata, mira, se fue. Apunta. 500 gramos de manjar blanco, 50 gramos de harina de lúcuma, 50 gramos de azúcar, media taza de agua. Estos tres se mezclan. Se homogeneiza y se echa sobre este manjar blanco. Y luego se cocina 10 minutos. Un globo, por favor, Lucy. Luce un globo. Aquí está. Esa es una pregunta muy importante. ¿Quién es? Te felicito. Puede ser de Los Ángeles, de La Habana también me llaman. Este... Se puso también pulpa de chirimoya. Entonces te sale tu manjar de chirimoya. ¿No queda grabado la condición, profesor? No. Terminó lo borro. Solamente queda grabado lo que se paga. No, mentira. Lo dejo hasta... Lo voy a dejar hasta el sábado. No, pues para... Lo que pasa es que con mucho respeto hago... He invitado a mi mamá que no le gusta dictar clase. Pero, por favor, pues. Un poquito más de consideración. Sabiendo que el esfuerzo que hacemos... Todo el esfuerzo que hacemos para dictar... Hace dos días estoy haciendo... He comprado 5 kilos de lúcuma. En fin. Entonces voy a poner... Mezclo. Espero un ratito que se hidrate la lúcuma con el agua del... Puede ser del caño porque esto va a cocinar. ¿Azúcar granulado o en polvo? Acuérdate una receta... Cuando un profesor te diga azúcar... Entonces tiene que ser el azúcar común. El azúcar blanca granulada. Cuando vas a usar azúcar en polvo... Entonces ahí tienes que darte la segunda palabra... Que es azúcar en polvo... Azúcar en polvo, azúcar en polvo, azúcar tal... Con lo que tú quieras. Pero cuando alguien te diga azúcar... Es azúcar corriente. La corriente, la simple, ¿no? La más común. Profesor, ¿podrías repetir los ingredientes... Para los ingredientes en polvo, por favor? Lo voy a editar en inglés, ¿ok? 500 gramos de lúcuma... 500 gramos de manjar blanco... 50 gramos de harina... Pásame la bolsita... Cualquier... Tú vas a cualquier mercado... Ahí está, pues... 50 gramos de harina en lúcuma... Lo vas a hidratar con media taza de agua... Y 50 gramos de azúcar granulada blanca, ¿no? Lo estoy... Ya lo dejas hidratar 5 minutos... Y de ahí lo vas a agregar sobre... Espátulas... Lo mezclo bien... Y también se cocina 10 minutos, fuego medio... ¿El azúcar puede ser blanco o muy aprocesado? Si tú... Es una buena pregunta... No me voy a molestar... Pero es una buena pregunta... Porque en este tipo de manjares... No se usa azúcar rubia... ¿Por qué? ¿Por qué, Albert? Por eso digo... Porque simplemente... Cuando se usa azúcar rubia... La azúcar rubia no es muy procesada... Simplemente a los 3 días... Se te va a azucarar todo tu manjar... Entonces tienes que usar el azúcar blanca... Siempre para los... Para los manjares... Azúcar blanca... Para los queques... Si puedes cambiar de azúcar rubia... De blanca rubia... Pero para los manjares... Que llevan mucho dulce... No puedes usar azúcar rubia jamás... Azúcar blanca... Porque es azúcar procesada... Profesor... ¿En el trozo de la limoya... ¿Es el mismo peso? No... Yo te he respondido que si se puede hacer manjar de chirimoya... O de guanábana... Pero la receta es muy distinta... Ese es mi festival muy pronto en septiembre... De alfajores... Donde enseño 7 recetas... De miel... De maicena... De chocolate... Manjar... A la olla... Y es así... Pero por favor... Tienes que entender algo muy importante... Tengo mucho... Tomo mi tiempo... Para decir algo perfecto y bonito... Entonces enfócate solamente a una receta... Que es el manjar... Estoy diciendo dos versiones... Manjar de pulpa... Y manjar con... Harina de lúcuma... Entonces por favor... Por respeto... Hacia mi persona... Mi madre... Enfócate en hacer esto... Se mezcla... Y ahora se pone en una olla... Y se comienza a cocinar 10 minutos... Ahora yo ya tengo uno listo... Porque ya... Mi hermana va a cocinarlo... Pero con un globito... Tienes que ver... Siempre con globo... ¿Por qué? Porque si no... Te quedan pelotas... Pelotas... Como... Aquí está... En la pulpa de lúcuma... En la anterior se cuela... Pero acá no... Porque la adina de lúcuma... Está perfecto... Ya está... Eso está perfecto... En su punto y listo... Solamente se pone... Dentro de una olla... Y se cocina... 10 minutos... Y ya está... El manjar de lúcuma... Lo puedes usar... Para el marzo que está... Y llevarlo al horno... El manjar de lúcuma... Lo vas a usar... Donde tú... Siempre usas... Un manjar blanco... O sea... El manjar... Es igualito... La misma textura... De un manjar blanco... Entonces... Puedes rellenar... Puedes rellenar... Churros... Con manjar de lúcuma... Puedes... Cubrir un pastel... Con manjar de lúcuma... Como... Como cubres una torta... Puedes rellenar... Porque tiene la misma textura... Puedes usar boquilla... Es lo mismo... Imagínate que es... Un manjar de lúcuma... No es un manjar de lúcuma... Aguado... Es la misma consistencia... De un manja blanco... Que tiene consistencia... Para decorar... Cubrir... Rellinar tortas... Y listo... Entonces... Pero está perfecta esa pregunta... Porque hay preguntas... Que son muy importantes... Que la gente a veces no sabe... Y listo... Entonces... Se pone... Directo el fuego... Y se cocina... Diez minutos también... Profesor... Con esa harina de lúcuma... De lúcuma... De lúcuma... De lúcuma... De lúcuma... Perdón... ¿Cuánto tiempo... De lúcuma... De lúcuma... De lúcuma... Refrigerado... Treinta días... Se va a cocinar... Igualito... Pasa diez minutos... Lucy... Tú vas a cocinar... Voy a traer la masa... Porque ya voy a estirar... Fuego medio... Comienza a mezclar... Y listo... Pero mezcla bien... Se hace una sola cosa... Moviendo siempre los bordes... Y listo... Ok... Este es el que está caliente... Voy a traer el que está frío... Un chiquiplu... Cualquier harina es igual... Aquí tengo el que he usado yo... Mi manjar de lúcuma... Esta... Aquí... Tienen que hacerlo... Porque queda perfecto... Ahora te voy a indicar... Cómo se conservan las masitas... Cocidas... Las masas cocidas... Aquí tengo el manjar... Este no... Este tiene que estar... Este tiene que estar... Maracuyá... Dos horas... Voy a traer el otro manjar... Pregunta por favor... De ahí tú léeme... Por favor... Puede ser con mango y maracuyá... El manjar... Solamente me enfoco... A la receta que es... Alfajor de lúcuma... Por favor... Ok... La masa ya está media hora... Bueno... Un poco más... Pero da igual... ¿Qué pasa... Cuando las personas... Quieren alternativas... Al final... No hacen nada... Lo... Más importante... Es que aprendas... Una sola receta... Entonces... Ah ya... Voy a hacer solamente... Esta receta... De la persona que me enseña... Sea yo... Quien les enseñe... Sobre eso... Me baso... Me va a salir... Fabuloso... Y ya después... Teniendo éxito... En lo que... He aprendido... Entonces yo puedo crear... Otra receta... Con la base... Que te han dado... ¿No? Y listo... Ahora... ¿Quieres... Comaracuyá... Con mango... Es otra cosa... No tiene nada que ver... Por favor... Pues... Ya basta... Mamá... Me iba a vestirar... No... Aquí tengo la masa... De alfajor... Y que alfajora... Se puede usar... El horno precalentado... 175 grados centígrados... Precalentado... 15 minutos antes... Y se puede usar... Una base... Con silicona... O placa silicona... O se puede usar... Una base... De... Con... Grasa... Voy a traer uno... O sea... Con grasa... Puede ser margarita... Mantequilla... No... Porque es muy caro... Tienes tres versiones... Para preparar... Placa siliconada... O... Grasa... Margarina... Sin sal... Para que desprenda... De los bordes... De los bordes... Le tomas el tiempo... Ya debe ser 6... 7... Es 3... Voy a ponerle 7... Listo... Puede ser grasa... Ligera... Ligera... Y también puede ser que... Mi madre hacía esto... Harina... Cualquiera de las tres formas... Sirven para... Que... La masa del alfajor... No se pegue... Placa siliconada... Sin nada... Grasa... Untada... Ligeramente... O harina... Ahora... Lo que pasa... Que a veces le ponen mucha... Y que pasa... Cuando le pones mucho... Y como esto... Necesita... 15... 15 minutos... A veces le pones así... Un pocotón... Y esto se comienza a quemar... Entonces... Mejor hacerlo así... Listo... En una gasita... Ya está... Tres... Cualquiera de los tres... Tú vas a usar... Lo que mejor te parezca... Listo... Es parte de lo que... Mi madre me ha enseñado... Y aparte que yo estudié... Entre todas las versiones... Que yo aprendo... Les enseño todas las posibilidades... También puedo usar papel... Mantequilla... Pero es como... Para qué vas a gastar... Harina... Grasa... O... Placa silicona... Papel es como gastar en vano... Por gusto... Vamos a estirar... Preguntas... Ya he explicado... Que se usa... No... Voy a cortar... En dos... Así... Aquí está el manjar... Ya frío... Miren... Quiero que... Entiendan bien... Este está caliente... Y está frío... Pero al ambiente... Solamente hay que esperar que enfríe bien dos horas... Si quiere más tiempo... Y este ya está frío... Cubierto a piel... Se llama cuando se pega el papel... Sobre... Ahí está... Solo es diez minutos... Oye... Miren... Enfócame acá... Oye... Un tazón... Un tazón... Tienes que aprender también a hacer... Porque... A veces no hay lúcuma... Pues... No hay temporada... Entonces tienes la harina... Y te sale fabuloso... Y a nosotros nos gusta pues la... El manjar... Nos encanta la lúcuma... Falta tres minutos... Treinta segundos... Preguntas... Si recién has entrado... Perfecto... Yo por fiestas patrias... Les enseño esta receta fabulosa... Con mi madre que ha hecho la masa... Su masa fabulosa... Y lo voy a dejar... Hasta el... Hasta el sábado... Para que puedan tener tiempo... De anotar... En todo caso... A lo mejor se están... Están yéndose de viaje... No sé... Pero... Simplemente... Lo impriman siempre... Anoten atrás... Lo... Lo proceso... Y lo pueden hacer... En cualquier momento... Y para mi gente... De... De Estados Unidos... Estoy haciendo majablanco... Con... Lúcuma en polvo... Y también acá... Porque hay gente que no consigue la lúcuma... Y lo pueden hacer con polvo... Harina de lúcuma... Y listo... Yo nada hago así... O sea... Tengo que hacer un proceso antes... Para explicarles... Perfecto... Porque... ¿Qué pasa? Si no les sale bien... Va a ser mi culpa... Entonces... Yo tengo que hacer... Preparar antes... Dos días antes... Tengo que preparar... Ya voy a hacer comanjada... Hay gente que me va a preguntar... No estoy... Ahora en las redes sociales... Bueno... Mucha gente me sigue de otro país... Pero en cualquier parte del mundo... Venden harina de lúcuma... Porque siempre hay muchos peruanos... Entonces... Hay una tienda peruana... En cualquier lado... Y hay harina de lúcuma... Y pueden usar 50 gramos... Con el agua... Con el azúcar... Y listo... El majablanco... Puede usar cualquier majablanco... Que tú quieras... Dulce de leche... Más o menos... Textura de Nestlé... Cualquier... A la primera le das... A lo mejor... Si te sale muy espeso... Le bajas el tiempo... Y si te sale muy aguado... Le subes el tiempo... O sea... Esa es ya cuestión... Dependiendo qué majablanco vas a usar... En qué país... ¿No? Pero más o menos... Yo te indico acá en Perú... Uso Nestlé... 10 minutos... Para el anterior... Y para esto... Falta un minuto... Veinte segundos... Mire... Ya se está viendo el fondo... Dígame... ¿Cuál es el fondo... A usted la de polvo... O la de pulpa? No, no... Son dos versiones distintas... Te salen igualitos... Solamente que es... Depende de la necesidad... Que tú tengas la fruta... Eh... Fresca... O si no tienes... Si te pide... No quiero... Alfajoresco... O una torta de lúcuma... Con chocolate... Entonces ya usas la versión de... Polvista... Polvo de lúcuma... Tú tienes que tener... Las dos versiones... Para poder hacer... Para poder vender... ¿Cuánto tiempo tiene que estar... La masa de alfajor... Mínimo treinta minutos... Si quieres le das... Más tiempo... No hay problema... Te voy a terminar esto... Falta treinta... Treinta y seis... Segundos... Ven... Ya está... ¿A qué temperatura se ordenan... Las galletas de alfajor? No son galletas... El... La... La masa de alfajor... No... No son galletas... La galleta tiene... Ahora le voy a explicar eso... Falta... Doce segundos... Once... Diez... Nueve... Ocho... Siete... Seis... Cinco... Cuatro... Tres... Dos... Uno... Ya está listo... Se nota el fondo... Y listo... Así... Caliente... Se pone... Se pone... El... Lo pone esa piel... Lo pone esa piel... ¿Se puede estirar nomás... usando poligrafa? Acaso he enseñado a estirar... ¿Puede ser el atado con manteca? ¿Qué? ¿El atado? ¿Es el atado con manteca? ¿Es el atado con manteca? ¿Cómo sale? ¿Cómo sale? Tengo esto que está frío... Miren la textura... Fabulosísima... Miren... ¡Está frío! También lo podría hacer en la refrigeradora... A ver... Enfoc... Te enseñé una versión... Pulpa... una versión en polvo de lúcuma ¿qué más quieres que te enseñe? ¿cómo vas a usar para un microondas? pésimo, porque el microondas solamente sirve para derretir ciertas cosas y ahí no puedes cocinar porque tiene radiación ¿la temperatura es la misma? ahora silencio si son solamente 10 minutos ahora tú flash, que miércoles son 10 minutos nada más que vas a cocinar o sea, cocinas 10 minutos con pulpa o con lúcuma deshidratada ¿qué quieres más? que el microondas que lo quieres en 10 segundos no te pases, también tienes que tener tu tiempo de preparar tu repostería o tipo este Julio Andrade ¿te la lleva fácil? no pues no, cualquier no existe buena cualquier marca de harina de lúcuma porque es solamente la fruta que lo deshidrata y listo no es que una marca más corriente no, todos son igualitas que en profesores todos somos distintos en harinas de lúcuma todas son iguales en profesores de repostería todos somos distintos ¿hay alguna variación de los solos de la fruta? ninguna y miren como sale voy a hacer acá acércate miren ojo ahí está perdón ¿puedo comprar este film grande? el film grande acuérdate no vayas a comprar mucha gente yo una vez fui a una casa de una persona no voy a decir su nombre pero tenía un film grande pero ¿saben qué? era para envolver muebles eso que venden en Sodimac eso que eso no es para tienes que ser hay film grande de cocina grandes pero grandes de cocina pero si tú vas a la sección de ferretería en Sodimac esas tiendas para envolver son grandes pero incluso vas a olerlo huele como a petróleo entonces no es así entonces yo le dije señora ¿cómo me dar esto? no pero eso es barato no eso no es para repostería porque ese plástico es para envolver sillas mesas no es para no sirve para para esta repostería entonces en un supermercado pero ¿saben dónde venden grande? ma y termina en crow ahí venden grandote como te gusta voy a usar número 10 aquí tengo la masa ven este es su punto como puntos ofensivos voy a estirar los alumnos son muy intensos la verdad pero normal me gustan los retos y normal si quieres el este que te cueste voy a estirar entonces para eso preguntas ya cuando dije que quedaste sábado se fueron pero mentira lo voy a dejar solamente hasta mañana 28 6 de la mañana y pum se borra ok así que voy a decir porque por respeto a mi trayectoria este año cumplo 30 años mañana a las 6 28 6 de la mañana pum se va todo así que porque porque mucho mejor es no compartir la transmisión para que sea exclusivo para ustedes y mañana ay el profesor lo borró no compartan ustedes dame el video no les la receta hay que ser no es que uno sea egoísta sino que hay que ser un poco este receloso si te ha costado esta clase 100 soles entonces no lo puedes compartir a nuestra clase no es pagada claro la masa de los alfajores puede ser teñido de celeste si te piden un baby shower de celeste de azul amarillo que se yo pero esa técnica es un festival por favor entiende es un festival es un festival de alfajores con mucho éxito pero sin ser que hacía antes de miel todo eso entonces espérate pues ¿por qué no hace solamente esto? lo que voy a hacer es esto pásame tengo rodillo puede ser plástico puede ser de madera puede ser de madera puede usar varita de medio centímetro cinco milímetros o si no te compras así estos que ya vende hay de tres grosores de dos tres y cuatro punto ocho o sea cinco entonces uno dirá pero solamente ingresa en un mol miren no ingresa en los tres porque mucha gente a veces no sabe estos aros de silicona que vale veinticinco soles a veces a veces la gente uno dirá no pero acá solamente viene porque también puedes comprar esto acá también vende el rodillo grande ya con los aritos no pero si no tienes el rodillo pero yo no quiero invertir este ¿cuánto vale? ochenta soles entonces ya no inviertas porque es más dura que pote muñeca entonces lo que vas a hacer entonces este compras el rodillo así y uno dirá no pero eso no le da porque la gente es incrédula este jeve entra en cualquier grosor y cualquier largo ¿cómo? entonces entra acá en cualquier rodillo le entra miren le entra acá ahí le mete nomás así ven ahí está ahí está ven listo y también entra en los rodillos que la mayoría tiene también lo que hacemos fondant también le entra ahí solo eso sí tienes que darle en la parte más pareja que es el centro y ves ya está cualquier de los tres entra te compras ahí tienes para tres espesores o sea el espesor dos tres y cuatro punto ocho que es como medio centímetro listo entonces voy a estirar eso es para sacar las dudas porque uno cree que lo a veces uno cree lo que le dicen pero no tengo experiencia 30 años preguntas la receta por favor está terminando pásenme un celular donde está ahí aquí está no hasta las seis ahí está un foc voy a estirar para el safajor es cuatro medio centímetro cuatro punto ocho milímetros te va a quedar fabuloso qué tiempo cocina 15 minutos en horno precalentado 175 grados centígrados y el diámetro del aro va a ser el que voy a usar yo con que se estira con harina yo voy a usar medio centímetro o sea cinco ml para que tú puedas estirar parejo parejo así o sea porque si no tienes mucha experiencia vas a adelgazar un lado más por la fuerza que puedes darle en un lado entonces te sale deforme entonces se te quema un lado el otro te sale blanco listo entonces voy a estirar con harina si es lo mismo 175 grados centígrados o 350 Fahrenheit miren la técnica cómo hago para que te salga fabuloso y porque mucha gente a veces dice se me deforma bueno también la receta cuando tu receta lleva yemas lleva agua no no sirve entonces ya tengo la masa solamente la junto así miren la masa dura tres días en la refrigeradora y la sacas una hora antes entonces para que esté fría pero no tan tan refrigerada por eso la saqué se pasó como 40 minutos mientras estaba haciendo el manjar y está listo entonces se pone así en dos partes se va a estirar no me gusta usar mucha harina porque le mete entonces ahí se estira así y donde está el uso del jebe o sea de los aritos simplemente va a llegar un punto donde ya no estira más no le pongas mucha harina porque cuando le pones se mete la masa y te queda duro como una pie van a parecer galletas chaplin así fíjese cómo te va a salir perfecto porque también puede hacer con forma de estrellita con formas de baby shower por ejemplo de sonajita y qué pasa a veces lo que te va a suceder qué es qué te va a salir entonces ah mira he comprado un cortador y un zapatito pero después cuando cocina parece un zapato de payaso se estira se deforma todo entonces es porque no respetas todo tiene técnica en mi caso yo enseño con técnica y está no más estira miren ya no más va a estirar ahí no más queda pues es importante los aritos a menos que tú tengas experiencia y puedes usar puedes estirar medio centímetro porque tampoco se hacen muy de gado los alfajores porque tú tienes que comer manjar y masita ok entonces miren cómo se hace ahora para que no se deformen nunca con una lata lo vas a levantar así vas a ponerle para no ponerle mucho agarra una gasita y le pones así ligeramente y lo volteas así listo y ahora vas a ver que la forma que tú le pongas te sale igualito el cortador igualito el alfajor eso es lo maravilloso esa es una técnica que mi madre me enseña porque tiene lo maravilloso es que la gente tiene mucha experiencia como es mi madre y los cortadores que necesito en este caso va a ser número por Dios Jesús me dijo así todos los apóstoles voy a usar yo unos grandecitos este me gusta que son como para seis centímetros y pásenme una lata ay carichón se corta cualquiera dame la de silicona o la otra da igual se saca así también entonces mira no se deforma sácame una y eso acá tengo mucho calor perdón claro tú puedes hacer a lo que tú quieras hacerlo pero si quieres que te salga exactamente como te indico hazlo igual cual es la situación las galletas se estiran con papel arriba a papel abajo se pone congelado como el señor siempre la galleta se hace siempre sobre dos papeles mantequilla o manteca pero los alfajores nunca adiós mundo cruel entonces voy a sacar como es masa muerta no deforma y eso que acá hace calor por las pantallas que tengo entonces cualquier forma por ejemplo si quieres hacer alfajores para el día que se yo un baberito para baby shower que se yo entonces ven te queda perfecto teniendo un calor inmenso de las luces que yo tengo acá haz de esta forma por favor lo que te sobra lo vas a ahora esto no lo puedes tirar de inmediato porque ya está como un poco manoseado y le pones en fin un ratito como 10 minutos y vuelvo a estirar otra vez medio centímetro para que te salva fabuloso porque ¿qué pasa? delgado no porque tienes que comer la masa es deliciosa no es cualquier masucha y ahora voy a hacer esto mientras esto lo voy a poner a 15 minutos al toque y ahora voy a hacer la otra si dame la otra para que vean también que se puede hacer con harina o con grasa se mezcla se esto se llama se atempera la masa así ya está ya se fue me falta harina preguntas de arriba falta harina ponme harina por favor ya si no hay pero lo que pasa es que esto a veces mira entra demasiado y no me gusta preguntas ¿temperatura del horno? 175 grados centígrados 350 Fahrenheit ¿por cuánto tiempo? 15 minutos medio centímetro entonces las estas tapitas si no también puedo usar lo que usamos para galletas que son las bases esas los topes los topes que están ahí ¿se refigera la masa que sobra para volver a estirar? 10 minutos espérate lo que voy a hacer ya está al límite ya no estira más y ahora lo que voy a hacer es sacar es sacar los topes de blancos se hace así se pone harina es para poder desmoldar fácilmente o sea sacar y se tira así y listo y ahora corto yo soy bien cuco entonces junto así jesús me dijo jesús dios me dio aplaca mira jesús voy a poner más aseche con una pancita y la gente se me ha mirado y bien es necesario es necesario aseche al centro de la aseche existen miles de recetas de alfajores todos son horrorosos no mentira usted ay por dios no me vas a comprar mi receta estas recetas no se hinchan quien se hincha es el profesor mire estoy más hinchado no te pases pues o sea porque se hincha si te hincha si se te hincha esa masa agarra el papel así ya este no esto no porque es mi clase de un papelucho si tú tienes tú haces una espátula esa de pintor si tú tienes una espátula de pintor anda tú si tú tienes una masa que se te hincha se te agloba entonces simplemente esa la haces así listo porque no te sirve la repostería es la proporción exacta entre grasas harinas azúcar y todo eso o sea todas las recetas si te das cuenta es igual lleva harina maicena qué sé yo pero la proporción exacta de ingredientes es lo que hace el éxito en una receta y tan exacta que el otro no se me dé pues estoy en calores ve no se deforma nada y eso que tengo bastantes luces acá 6 esto que sobra con esto que sobro lo junto y lo llevo unos 10 minutos o que se ve de ahora lo juntas así porque ya está como que hace mucho calor entonces entonces se va a deformar lo metes ahí y luego haces lo mismo y ya está la fécula de maíz es lo mismo que maicena profesor claro la fécula es lo que realmente es harina de maíz lo otro es este la marca maicena ya está lo dejo acá qué tienes que pinchar ¿cuánto hay ahí? entonces aquí tengo el manja blanco se debe voltear los 7 minutos o los 15 minutos del mismo lado profesor ¿se voltea? está bien que sea volteé el Titanic pero el afajor no se voltea lo que sale es que cantidad sale para aquí tengo mis alfajores bien divines salen 30 30 discos que es como para 15 alfajores aquí están ¿qué tiempo dura la masa? o sea la masa tienes que poner un envase cubrirlo con fil para que no ingrese el humedad y al ambiente te dura 15 días así 15 días y ya está ¿dónde está el cresinchón? olvídame pero no me compares jamás si yo te regalo una receta la receta es tan perfecta como si la clase hubiera sido pagada ¿ok? no por ser gratuita yo voy a enseñarte cualquier cosa tan importante esta receta como una receta que yo cobro así funciona mi forma de ser y listo ¿para un horno con solo fuego abajo es la misma temperatura? claro pues el horno a gas es abajo entonces lo pones en el medio el calor abajo va a ir por arriba entonces viceversa cocina 15 minutos y ya está ¿puedes doblar los ingredientes para hacer más afafores? claro puedes doblar no te confundes no te vas a doblar tú así tienes que doblar puedes doblar sale para 15 alfajores o sea 30 capitas o sea 30 capitas de 6 de diámetro pero siempre y cuando sea de medio centímetro o 5 milímetros ¿no? listo mientras limpia número 6 acá venden estos cortadores de ateco los pipiris nice hay cuadrado de ondas este acá venden bueno ya mucha gente ha vendido creo que sobran 10 juegos son perfectos hay cuadrados hay redondos traeme mientras limpio aquí está voy a enseñarles si quieran y compran ahora están en blanco ya pero son muy pipiris nice porque esto te dura años así están celeste porque a veces por temporada cambia de tono ven cuadrados y redondos miren su cajita y listo ahí pueden llamar a chavi y ella le va a decir cuánto cuesta el precio listo voy a armar los alfajores entonces mientras enfoca la receta voy a limpiar una limpiadita y la receta donde está vamos a ver vamos a ver aquí vamos a ver vamos a ver Gracias. Gracias. Dame otra manga con boquilla 10 también para enseñarles cómo sale el manjar con polvo en lúcuma. Pásame esto. Gracias. 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 Los alfajores, dame 3 minutos mientras estoy alisando todo para decorar. Pásame otra manga, estoy alisando todo para que quede perfecto y en función a lo que estoy haciendo, ¿ok? Alfajores de lúcuma. Puede ser lúcuma de fruta fresca o lúcuma harina lúcuma, ¿ok? Todo está listo. Tengo las masas ya listas. O sea, las galletas no se llaman. Porque la galleta es muy distinta. La galleta tiene huevo y el huevo hace que quede crocante y cruj. El alfajor jamás va a crujir. Tiene una situación muy distinta. Y mientras voy armando, enfoca la última vez la receta mientras voy poniendo toda la situación. Ya fue. ¿Y lo que se me puede hacer? ¿Y lo que se me puede hacer? No. 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 ¿Con cuánto tiempo de cocción sería, profesor? Cambia depende del diámetro del molde, en este caso estoy haciendo alfajores normales, si tú quieres aprender a hacer tipo bocaditos, el tiempo cambia, pero solamente estoy explicando de 6 de diámetro, ¿ok? Entonces, espérate a mi show, mi festival de alfajores, 7 recetas de miel con manjar hecho a la olla, follo hecho a la olla, los de miel que son sabrosísimos, del chirimoya, de chocolate, de maicena. Entonces, para los 15, y lo que te sobra te lo cumes. Eso explico cuando paga. ¡Gracias! ¡Gracias! Rata de dos patas. Dame una, esto para sacar, ya están listos, están en su punto como, como... Pero eso se nota, obvio. Obvio. Ya sonó. Listo. Y ahora voy a poner los otros. ¡Au! De la otra vez que me quemé, ya no te voy a digital. ¿Y los otros no están? Puede ser con placa silicona o puede ser también con grasa o harina. Si tú vas a hacer por primera vez, va a ser tu primera vez, ¿cómo? Lo pones en 14. Ahí tú chequeas y listo. En 14, si no demora un minuto más. ¿Cómo se...? Miren cómo sale. Como tiene vainilla, va a salir no tan blanco, sino como una aureola doradita. Entonces... ¡Oh! ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh! Voy a, este... Voy a enfriarlos. ¡Ah! No se puede soplar por el COVID, así que voy a usar esto. ¿Cuál es el COVID? ¡Ah! ¿Cuál es el COVID? ¡Ah! Si, todavía si duró un año. Este, ya está, miren. ¿Dónde se infló? Abajo, dice. Acá. No, pues eso no es. Hablo del alfajor. Oh. Ya está. Miren cómo, lo voy a acercar. ¿Para qué si tengo 7 cámaras? Aquí están ¿Acaso se ha inflado? Por eso te digo, haz como te indico Perfectamente y te va a salir fabuloso Si no te va a salir De forma, miren Para que ya me creas El cortador de 6 ¿Qué es esto? ¿Estás chateando? ¿No puedes leer las preguntas? Lee ahí pues, hijita ¿Un doble con el todo, profesor? Sí No salen dorados por la vainilla Pues, o sea En realidad son blancos Lo que pasa es que acá está al revés O sea, abajo sí sale Pero arriba es blanco Entonces todo esto está al revés Como tu mundo Al revés todo ¿Entonces ven? En realidad arriba, si ves arriba, es blanco Pero al revés, o sea ¿Qué haces tú cuando está listo? Ya frío Al voltear Está doradito abajo Entonces, acá tengo todo al revés Arriba está blanco ¿La receta de la masa de alfajor varía para el equipo? No, es igual Cuando es alfajor es de maicena Eso es más blanco Pero esto tiene vainilla Encima es harina Tiene poca cantidad de fecule, maíz o maicena Entonces salen así Salen fabulosísimos y listo Entonces Todo lo que sale Así va a salir Y para el mar todo se voltea O sea, sale así Lo volteas O sea, todo se voltea ¿Qué número de boquilla? Número 10 Y ahora voy a rellenar Este es con manjar de pulpa de lúcuma Y acá voy a poner manjar de pulpa de No, de pulpa, no De harina de lúcuma Que es otro Y acá voy a poner Esto es con harina de lúcuma Y esto es con pulpa de lúcuma Comienzo a rellenar así ¿En vez de la piquilla puede ser manteca? Sí, pero te sale mal ¿Cuando se termina de hacer relleno de harina de lúcuma ¿Sale todo? Claro La harina de lúcuma te sale así Y con lúcuma de pulpa te sale así Pero el sabor es igualito Este es abajo Y ahora lo volteo ¿Cuánto dura con harina de lúcuma y cuánto con...? 30 días dura con harina de lúcuma Pues verdad 30 días dura con harina de lúcuma ¿Cuál? ¿Diferente de color? ¿Será tu celular o qué pichiruch? No creo. Ah. Ah, hay una diferencia. I'm sorry. Con escumí un poquito de piso. La diferencia es que cuando haces, aquí enfócame por favor. Cuando haces con manjar y pulpa de fruta, te sale más cantidad porque tú tienes ahí 300 gramos de pulpa. O sea, más cantidad. Igual demora 10 minutos, pero sale más cantidad. En el caso del polo, solamente 50 gramos con agua, azúcar, entonces sale menos cantidad. Entonces se ajusta más, sale más oscuro. Porque la pulpa deshidratada es más intensa, está como contraída. ¿Listo? Es bueno. Entonces, esto es con pulpa deshidratada y eso es con pulpa de fruta natural. ¿Listo? ¿Buena pregunta? Porque después no vaya a pensar. Ah, no, profesor, hace otra cosa. Nada que ver. ¡Jamás engaño a las personas! Por eso soy muy exitoso. Digo, ¿no? Según yo. Ahora le pongo. Necesito un cerneo finito, un pipiris nice. A ver, de la tienda. Me cuenta crédito. Apúrate, uno finito. Uno pipiris nice. Ah, ya está. ¿Cuánto vale? Ocho soles. Voy a ponerle azúcar en polvo. ¿Puedo ponerle azúcar en polvo? ¿Puedo ponerle azúcar en polvo? Sí, ahí está. lo voltea como una fuente lúcido no azul entonces ahora es lo clásico ahora si quieres hacerle una versión pipiris nice te compras tus esténciles así bien pipiris pipiris como de la cotorra pero esto ya pues cuando pasen las fiestas vienes y compras vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ya está y ahí está miren con esto termino espero que sea importante para ustedes yo tengo una situación de dictar algo por el 28 de julio el día de la patria esta es la escarapela pero a veces con sus preguntas me escarapelo el cuerpo se me escarapela el cuerpo entonces este entonces este no 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 puedo hacer nada de patria porque ya mañana es 28 o sea no te pases de viva que crees que no te conozco yo sé soy más zorro que un zorro de de San Juan de Lurigancho esa es otra situación como se tiñe el azúcar en rojo de colores esa es una clase ¿qué crees que vas a engañar? soy un zorro ¿cómo? ¿cómo? motivo fiestas para decir ya mañana es 28 ¿qué vas a hacer? 3 días nada más porque 3 días puedes conservar así rellenito pero las tapitas pueden estar 15 días en la en un envase hermético como lo he dejado yo ¿los apagones se mantienen el ambiente? ¿los apagones se mantienen el ambiente? claro pues ¿dónde los vas a mantener? acuerdate esta clase es solamente esta clase es solamente para este para hacer en tu casa algo profesionalmente siempre ¿no? pero si tú quieres hacer otras versiones ¿cómo se envuelve? ¿cómo se baña con chocolate? ¿cómo se hacen los tipos? alfajores argentinos esa es otra clase que ya en octubre septiembre dictaré no sé pero empieza con esto enfócame acá siempre a corte de mí hay que empezar de cero te he hecho la clase perfecta desde cómo hacer la masa mi madre la he levantado de su cama que ya está un poco complicada ha hecho su masa perfecta esta masa no se infla te he enseñado a hacer maja blanco de lúcuma si no quieres lúcuma agarra tu maja blanco simple y lo rellenas la masa es fabulosa porque queda parejita 14 minutos a 15 entre 14 y 15 vas a chequear horno precalentado te tiene que salir plano así que no que no este abajo si está medio doradito pero arriba queda medio blanco con un fondo así los alfajores no son galletas las galletas porque tienen huevo crujen los alfajores tienen una consistencia muy distinta arman pero cuando comen se deshacen la boca por eso me despido feliz 28 a todos y ya saben que el 9 de del 9 al 14 de agosto voy a hacer un show un show perfecto de piononos festival de piononos vainilla chocolate estampado bicolor relleno de lúcuma relleno de crema pastelera de crema de avellanas son como 7 o 8 recetas de piononos es un pionono que sale fabuloso yo enseñe de sacar del horno como se enrolla ok ok no está preguntando que se puede utilizar la efectividad chisquera ah si entonces este mañana les voy a dar va a haber una preventa hasta el 31 de julio o sea del pionono mañana ahora les subo el curso cuesta 50 soles como siempre cobro pero va a costar 40 si lo pagas el 31 de julio creo que hasta el sábado domingo entonces puedes pagarlo y listo vas a ahorrarte 10 soles y vas a aprender un enrollado perfecto nunca lo he enseñado pero es fabulosísimo te sale así como alucinante como siempre hago las cosas entonces miren aquí está como se puede hacer este alfajores a pipiris nice perfecto para primero 28 para tu familia y también puedes usar para negocio ya en septiembre tuve dictado un festival de alfajores 7 sabores con rellenos distintos pero poco a poco sería el éxito hace esto te echa toda la versión los majablancos de lúcuma con harina de lúcuma sale más oscuro o el de pulpa de lúcuma sale un poco más claro porque hay más cantidad ambos son 10 minutos de cocción fuego medio y listo 30 días en la refri tapado a piel y listo si está refrigerado lo tiene que sacar 2 horas antes porque el refrigerado queda muy duro y listo también puedes cubrir con esto rellenar tortas sale fabulosísimo con eso me pido un abrazo a todos feliz 28 celebrando la independencia de nuestro país aunque estamos complicados con esto pero que vamos a hacer ojalá Dios nos ampare y bueno siempre hay gente que le gusta comprar dulces y esto es una buena ocasión de hacer negocio a través de esto listo un abrazo a todos mi mamá ya no va a salir porque ella está descansando está un poco ella está un poco delicada pero bueno cualquier cosa que alguna duda no llamen listo feliz 28 y nos vemos muy pronto ok ya saben que va a salir el festival piéndonos online y online porque porque saben que mire como van a aprender la gente de cheesecake mucha gente echa cheesecake me mando la foto igualito ok en vez de venir contagiarse el pasaje que el esto que la gente que no se cuida mejor en su casa patas arriba viene el video y listo entonces este un abrazo a todos éxitos y bueno yo soy así y simplemente pues es mi forma de ser pero lo más importante es que ustedes van a aprender mire acá está perfecto y sabes que la receta que se te hincha que tiene agua eso lo tiras a la base eso no sirve ahí está perfecto paso a paso demora ha demorado dos horas de transmisión pero mira te echo el paso a paso aquí está donde se hincho donde se hincho más bien me hincho yo de tanto comer entonces una vez que está frío lo haces así todos perfectos y lo guardas 15 días te dura las masitas horneadas acá tengo más 15 días al ambiente eso sí por seguridad ponle el film al ambiente esto no tienes que refrigerar y las masas secas siempre duran 15 días al ambiente ahí nomás lo dejas y perfecto un abrazo feliz feliz 28 un saludo a Perú a la bandera mi escarapela se me escarpetó todo el cuerpo con todas las preguntas que han hecho ¿no? tengo la escarapela adentro 8 éxitos los